La Fit Pincai Jr. El jinete latinoamericano con más victorias en toda la historia del elitismo mundial. Pincai Jr. se adjudicó la victoria en el 1980 con el triple coronado mexicano Picotazo. Natural de Panamá, Pincai vio acción en la primera edición del Clásico del Caribe celebrado en 1966 montando a la panameña Bibi. Para el Salón de la Fama del Clásico del Caribe es un honor inmenso contar con una figura del calibre internacional de La Fit Pincai, quien fue un embajador no tan solo de los panameños sino de todos los latinos en el elitismo americano. Electo al Salón de la Fama por Panamá, La Fit Pincai Jr. Muy buenas noches, como panameño para mí es un gran honor recibir este homenaje para la Fit Pincai. Realmente es un hombre que ha honrado ese lema que tiene Panamá, Panamá, cuna de los mejores jinetes del mundo. La Fit ha sido un defensor de este lema y ha honrado el nombre de nuestro país por mucho tiempo. A nombre de él, a nombre de su familia, a nombre de Panamá, les agradezco este homenaje y será un honor para mí ser un mensajero y llevarle estas honras. Muchas gracias. 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 Gracias.